Música Últimamente tratando de jugar al impresionismo que me gusta muchísimo y bueno, salió esto Una belleza, una belleza, como una mesa que es de pino Sí Te podés comprar una mesa de pino y teniendo idea con los jolores y lo bueno está hecha con óleo, que le da una riqueza Sí, sí, porque ya queda satinada, ya es otra forma de fumar, de trabajar y además le puse textura también La mesa es una mesa de pino perfectamente limpia y lijada El primer paso es sellar la superficie con el sellador Vamos a pasar una mano de sellador para tapar poros emparejar la absorción en toda la longitud La verdad que es una mesa sencilla, común Sí, muy bien preparada y que quede perfecta al tacto Esto, sellamos, yo ya lo tenía sellado y ahora voy a ir a la segunda parte La segunda parte, voy a ir a la paleta Usé, de paso contamos, el nuevo envase de alba Le di una base de acrílico al agua ¿Por qué? Se puede usar directamente el óleo Pero el tema era que yo iba a trabajar con colores muy claros y con mucha cantidad de amarillo Entonces decidí darle una mano de acrílico sellando además y dando un color claro que me sirviera de apoyo al amarillo Los amarillos son todos algo traslúcidos entonces lo que viene arriba iba a quedar mucho mejor En el caso de utilizar colores fuertes, oscuros o más cubritivos no es necesario dar esta mano de color en acrílico Hasta ahí estamos muy bien Vuelvo a lijar, lo dejo perfecto y ahora sí voy a preparar mi medio glaseador Lo repito porque es súper importante El aceite de lino es el medio natural en el cual se encuentra disperso, digamos, el pigmento en el óleo Nutre la madera, lo hace satinado Queda perfecto Pero retarda el secado Entonces agrego igual proporción siempre del diluyente para óleo Esto evapora, acelera el secado y además me permite que yo lo extienda Y por último, siempre tenemos un problemita a veces de rapidez, de ansiedad un poquito menos de proporción de secante de cobalto que por supuesto acelera el secado Este medio glaseador es el que voy a usar Vamos a correr ahí ¿Para qué? Para hacer una pátina que es entre amarillo y verdoso Los colores son dos nada más Voy a humectar un poquito el pincel y voy a ir acá a la paleta Tengo el titanato amarillo que puede ir puro Una vez que tengo el acrílico seco Perfectamente corre bien y cubre por eso le di ese color de base Inmediatamente o dejo zonas amarillas que es lo que hice que jugué un poco con las patas y con las varillas del revistero Juego con el titanato amarillo y el turquesa Voy a la paleta porque es importantísimo acá la formación del color El amarillo titanato y el titanato turquesa me da este verde divino que es infinita la variación ¿Por qué? Porque depende de la proporción de los dos La verdad que lo podemos dejar así o solo turquesa o verde o ir mezclándolo a gusto Bueno, la tapa de la mesa la trabajé como si fuera un cuadro En este caso lo voy a hacer el mismo efecto que hice en la madera de pino sobre un bastidor Es decir, que es lo mismo La técnica es la misma La superficie puede ser cualquiera Hice trazos como sugiriendo flores en lápiz acuarelable La verdad que no son muy dibujadas Yo las voy a marcar ahora más fuerte para que se puedan ver Y nada más Una vez que propuse compuse, digamos, la obra texturé con gesso Parto de una superficie pintada con acrílico blanco antiguo ¿Y qué hice? Sugerí apenas los pétalos Tampoco es una flor determinada Sinceramente es libre suelto un poquito impresionista y lo dejé a propósito así con una gran carga de gesso Obviamente esto se hace un día se deja secar y al otro día pintamos en óleo Vamos a la paleta Trabajo con dos gamas de colores La de los verdes y turquesas y amarillos que son titanato amarillo titanato turquesa y azul talo Y la otra paleta la de las flores púrpura quinacridona laca carminada y blanco Vamos a comenzar Tenía mi medio preparado previamente y primero comienzo como aguado como perdiendo rodeando a las flores con un poquito de diluyente Esto es como para ir digamos aproximándonos a la flor Pero ahora sí voy a empezar a hacer una variación entre estos colores Sinceramente se trabaja libremente Pongo más amarillo Trabajo con dos esquinas de pincel En uno cargo amarillo y en otro cargo el turquesa Y lo voy girando y trabajando para no usar dos pinceles sinceramente Y eso me va dando riqueza y movimiento al fondo El hecho de trabajar cruzado que también puede ser hace que resulte un trabajo algo impresionista Cruzo 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 me aproximo a la flor y voy a cargar de un lado y del otro Voy al amarillo Mientras más amarillo pongo queda un verde más claro Voy a ir al otro costado del pincel y si cargo del otro lado por supuesto queda una zona más turquesa Cuando tengo el titanato turquesa un poquito más intenso Puedo permitirme en la esquina del turquesa ir al azul talo que es divino fuerte contundente tiene peso voy a retirar un poquitito pero en ocasiones nos da estos verdes esmeraldas divinos Estiro estiro me aproximo a la zona de flor sinceramente hay que trabajar libremente no me preocupa el gesso de la base de hecho lo voy a tapar y después lo puedo volver a recuperar si deseo zonas más claras sin lavar el pincel estoy haciendo todo con el mismo pincel voy al blanco ya el pincel tiene verde tiene amarillo tiene turquesa y aclaro 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 dejé libres las zonas más o menos donde tengo pensado poner las flores trabajé con una esquina de pincel con este color que es hermoso se llama púrpura quinacridona y básicamente es como un fucsia divino tengo la precaución de acercarme con cuidado a los bordes las flores son fucsias puedo con la otra esquina de pincel ir al blanco y aclarar en algo un poquito entrando en la zona de turquesas y verdes sinceramente las hago libremente tampoco es necesario pensar tanto 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 donde va cada color libremente libremente y vuelvo a mi esquina de pincel y donde tenía el fucsia esto porque es una cuestión de comodidad de pincel de no tener 10 pinceles para hacer lo mismo laca carminada toques pequeños pocos de profundidad sinceramente trabajé o con un paño o con un papel seco apenas apenas integrando nada más ni mop ni ningún otro tipo de pincel esto hace que quede integrado suelto mancho puedo venir incluso contornos rosados afuera la verdad que queda divertidísimo fácil podemos trabajar un montón de superficies de esta manera por último con una espátula trabajo lo masajeo el óleo un poquito al estar trabajándolo digamos que se hace más elástico se calienta un poquitito y parece que fuera más fluido y como una crema recupero toques recupero si quiero partes de la textura un poco perdida del gesso y a veces uno piensa el óleo que bueno que está usar el óleo también para las pátinas para pintar la mesa que tipo de protección para este tipo de mesa que la vas a usar un montón depende si va a estar al exterior o no si va a estar realmente a la intemperie hay que usar los barnices que son para estar afuera para exteriores claro obviamente estamos hablando siempre de cosas satinadas que son al aguarrar no productos al agua porque todo esto es al aceite digamos o sea es una cuestión de compatibilidades yo todavía no la barnice porque la acabo de terminar hace una semana y la verdad que es preferible dejarla si bien al tacto está bastante seca hay que dejarla secar un poquito más así que y varias manos finas siempre muchas manos muy finas y no una mano gruesa espectacular y con mucha textura como vemos Claudia te felicito todo el mundo que vino acá se quiere llevar a la mesa así que felicitaciones una belleza Clau como siempre y agradecemos a Alba Oleos Alba siempre lo mejor para tus obras conoce los nuevos colores titanatos turquesa verde y amarillo para dar un toque moderno a tu obra Alba lleva 90 años en el mercado nacional proveyendo materiales para los artistas más reconocidos del país entra a albaartística.com.ar o seguirlos en Facebook si puede ser pintado siempre Alba o seguirlos o seguirlos o seguirlos a la mesa la mesa